El agente del Ministerio Público de Entunoscrito de esta Fiscalía toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General Materno e Infantil de la Ciudad de Durango, de quien responde al nombre de Derian Misael Álvarez Castoreña, de 5 años de edad, con domicilio en la ciudad ya mencionada, presentando al momento de su registro traumatismo de cráneo. Los hechos ocurren ayer, cuando el menor se encontraba al exterior de su domicilio, ubicado en calle 18 de febrero de la colonia Arturo Gamis, y en un momento determinado, al estar a bordo de una bicicleta, accidentalmente cae para posteriormente causarse la lesión y ser trasladado al nosocomio en mención.